Te voy a punchar por teceres para que me recuerdes Te voy a punchar por teceres para que no te alejes Te voy a punchar por teceres, no te hagas indiferente Cuando me alcanzas a ver, te pierdes entre la gente Te voy a punchar por teceres Ay, porque tú te lo mereces Te voy a punchar por teceres para que no te condenes Te voy a punchar por teceres Me coges prestado y nunca me pagas Te voy a punchar por teceres para que tengas negro que voltea la cara Y aquí en Nueva York también hay cierta gente Que hay que darle su punchadita por el hombro, por detrás Como Charlie Palmieri ZAPE LÍMPIALO Yayo el Indio ZAPE LÍMPIALO Vistín Avilés ZAPE LÍMPIALO Héctor Rivera ZAPE LÍMPIALO Te voy a punchar por teceres para que no te muestre indiferente Ajá LÍMPIALO LÍMPIALO Te voy a punchar por teceres para que no te muestre indiferente Para que tú me recuerdes Te voy a punchar por detrás Porque tu negro te lo merece Te voy a punchar por detrás Para que no te condenes de la gente Te voy a punchar por detrás Me coges prestado y nunca me pagas Te voy a punchar por detrás Para que tengas que voltear la cara Te voy a punchar por detrás Me paga, me paga, me paga, me paga, me paga, me paga Te voy a punchar por detrás Para que no te muestre indiferente Te voy a murchar por detrás Para que no te esconde entre la gente, Vicente Gracias por ver el video